Mancuzzi que tiraba para el lado de María Popular ahora resulta que defiende al kirchnerismo cuando en realidad lo estuvo atacando siempre, la verdad que son divertidos boludo, son muy divertidos como Bimbo y otros, son divertidos, son personajes divertidos, Chilespi también, todos me son muy divertidos loco, muy buena gente, han sido tan buenos conmigo loco, no fueron capaces de venir acá, me parece copado loco, como se maneja me parece muy leal, muy sincero, todo muy, que te puedo decir, yo en el colectivo lealtad boludo.